Hoy no duermo sola Tengo un monstruo grande metido en mi cama Hacia tiempo ya, desde la última vez Viene a verme cuando quiere de comer No le gusta el caldo, ni las pastas del té No quiere gazpacho, ni arroz, ni café No quiere croquetas, ni pastel de nueve Pues solo mi sueño se quiere comer Glotón insaciable, vete de una vez Quiero dormir sola y soñar a mi aire No tener que darle mis sueños a nadie Ni ceder mi cama a un monstruo insaciable Yo a veces le doy un trocito de sueño A ver si le engaño y se duerme tranquilo Y lo usa de mí, siempre quiere más Una vez que empiezas ya no hay marcha atrás Glotón insaciable, vete de una vez Quiero dormir sola y soñar a mi aire No tener que darle mis sueños a nadie Ni ceder mi cama a un monstruo insaciable Por eso esta vez yo te canto esta nana A ver si es verdad A ver si es verdad que las bestias se amansan Con arrullos dulces y tiernas palabras Duérmete mi monstruo, glotón insaciable Duérmete mi monstruo, glotón insaciable Gracias por ver el video Gracias por ver el video.